Salud mami Mande tu falso amor de vacaciones Bala mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te acuerdas Vuelvas a llamar, te hasta bota el celular En lo tóxico que eres se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques En lo tóxico que eres No te quiero ver más Salud mami No te quiero ver más No te quiero ver más Salud mami ¡Suscríbete al canal! No te quiero ver más Vuelvas a llamar, te hasta bota el celular En lo tóxico que eres se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques En lo tóxico que eres no te quiero ver más ¡Suscríbete al canal! 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 Quedaste bien porque lo mío lo encuentro Te veo en las redes, no puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena y tú que conorré apagándome así Rata de dos patas, lo dijo Paquita Un animal rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo, tú es un vuelo No digas te quiero, mejor ser sincero No digas te amo porque eso fue en vano Llorando estaba tú y como no te salí Andas comiéndote a otra pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se iba, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más No te quiero ver más No te quiero ver de la cámara Ya sé je sheeté Conmigo no te quiero ver más No te quiero ver más Gracias por ver el video.